Recuerdo la famosa anécdota que me refirió Jacobo Sabludós, que alguna vez cuando Jacobo, reconociendo su impertinencia, pero a la vez con la avidez de tratar de cubrir la nota de la agonía de Salvador Novo, entra con las cámaras al cuarto de Salvador Novo, y entra con su hijo Abraham, y de pronto se encuentran a una persona irreconocible. Pues fue un error mío, una imprudencia. Estaba Salvador Novo en un hospital del centro médico antes de la destrucción por el temblor, y no nos dejaban pasar. Fui con mi hijo Abraham, pero entonces usé mis influencias de comentarista famoso de la época en la televisión, y pasé, y ese fue un gravísimo error del que me arrepiento, porque encontramos a Novo en un cuarto muy caluroso, cubierto solo con una sábana, prácticamente casi desnudo, y cuando nos vio, tuvo un gesto de vergüenza y nosotros de tristeza, porque lo vimos sin peluca, sin dientes, casi sin vestir. Y cuando me di cuenta ya era tarde, le dije, maestro, nomás quisimos venir a saludarlo, ya nos vamos, sí, adiós, Jacobo, adiós. Y esa fue la última vez que nos vimos, unos días después murió. Hay un momento muy triste y difícil que él esperaba que lo enterraran en la rotonda de los hombres ilustres, y yo creo que ese es un compromiso que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.